El diputado Alejandro Bernales llamó al Ministerio de Salud y al gobierno a que recapaciten ante la decisión adoptada y ayuden al pequeño Tomás Ross, que fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa llamada distrofia muscular de Duchenne y para lo cual necesita el fármaco L-Biz para evitar quedar postrado, que cuesta 3.500 millones de pesos y por ello su madre Camila Gómez ha iniciado una caminata hasta Santiago para visibilizar este caso. Primero que todo queremos solidarizar con la mamá de Tomás Ross que tiene que conseguir una vacuna de 3.500 millones de pesos para la cura de su hijo. Lamentablemente la ministra de Salud a través de distintas solicitudes que le hicimos ha respondido que no puede ayudar en el caso de Tomás. Por eso la mamá de Tomás ha decidido tomar esta decisión drástica de caminar desde Dancud a Santiago. En cada uno de los lugares que ha ido parando ha sido recibida por muchos vecinos y con mucha amistad, con mucha solidaridad. Bernales agregó que es importante que el Ministerio de Salud y el gobierno recapaciten en torno a esta materia. Pero nosotros le decimos al Ministerio de Salud y al gobierno que recapaciten, no es posible. Yo he hablado con la mamá de Tomás que está caminando que hasta el día de hoy nadie la haya llamado del Ministerio de Salud o del gobierno. No, eso nos parece que habla mal de las instituciones públicas porque por mientras en el Congreso nosotros estamos tramitando una ley para salvar de la deuda las ISAPRES con sus cotizantes, acá el Ministerio de Salud hace justamente todo lo contrario. A una mamá que tiene que juntar 3.500 millones de pesos le da la espalda. Entonces este tipo de cosas molestan a la ciudadanía y nos molesta a nosotros también como diputación. Más de 270 kilómetros recorridos lleva Camila Gómez en los nueve días desde que inició su caminata con destino a Santiago con el propósito de visibilizar el caso de su hijo Tomás Ross que necesita reunir 3.500 millones de pesos para costear la compra de Elevis, el único medicamento que puede evitar que quede postrado antes de los seis años de edad.